Refiere el licenciado Tomás Villalona, que gracias a la unión de la comunidad, es decir, diversos grupos sociales y autoridades policiales, se ha observado una disminución significativa de hechos violentos. El problema de seguridad que existe en la Escuela Sauna no está resuelto totalmente porque la pared no se ha construido, pero con las acciones que hemos tomado se ha mitigado un poco el problema y estamos trabajando tranquilos. Además de eso, estamos muy contentos porque están terminando la escuela nueva, que está muy avanzada, y eso para nosotros es un orgullo y también para la comunidad. Si tomamos los grupos sociales, se integraron algunos, los grupos sociales, la policía nos dio mucho apoyo, nosotros nos unimos con los desafensivos, también hicieron su parte, y a pesar de que hay muchos huecos, mucha grieta en la malla perimetral, estamos trabajando. Dice que se debe intervenir la parte frontal del centro, que cuenta con una valla perimetral, pero lo que se debe construir es una pared para mayor seguridad. Se recuerda que fueron varios los registros de ratería y hechos violentos que dieron lugar en ese centro de estudios, donde tuvieron que intervenir el distrito escolar, la seccional local de ADP, Policía Nacional, entre otras entidades.